Tras sufrir un accidente motocicleta, falleció la joven de 27 años en un centro médico de Aguachica, al sur del Cesar. La joven de 27 años se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica, en donde permaneció luchando por su vida por más de tres días hasta que su corazón se apagó. De acuerdo a las versiones dadas a conocer por amigos de la hoy fallecida, el pasado domingo 16 de octubre, Joana se movilizaba como parrillera en una motocicleta, momento en el que fueron impactados por un vehículo similar. Tras el choque, Joana salió expulsada sufriendo trauma craniocefálico severo y lesiones en la cadera, siendo trasladada en primera instancia al Hospital Francisco Canosa de Pelaya. La hoy fallecida era oriunda del departamento del Meta. La inspección al cuerpo fue realizada por funcionarios de la Policía de Tránsito y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio, firma de abogados, y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!